Un cementerio con cada piedra iluminada por una proyección de video. De fondo, sonidos profundos. Esta es la sala principal de la exposición Cómo se mueve el amor de la artista india Pallavi Paul en el Museo Gropius Bau de Berlín. La artista relata la catástrofe médica, pero también espiritual y psicológica en Nueva Delhi durante la pandemia de COVID-19 que mató a más de medio millón de personas en India. No podías despedirte de la gente a la que quieres. La gente entraba en los hospitales y luego lo que salía era una bolsa para cadáveres con cremallera, recordó la artista. Es una mirada deprimente de una de las épocas más oscuras del siglo XXI, pero es también un recordatorio de que con amor la humanidad puede superar los problemas. Otra exposición, Círculos de Luz, una compleja estructura de bombillas conectadas de la artista estadounidense Nancy Hall que nació en Massachusetts en 1938 y murió en Nueva York en 2014. La artista siempre está diciendo, piensa, mira, vuelve a mirar y puede que el mundo parezca diferente, más vibrante y emocionante de lo que era antes, dijo la comisaria de la exposición. Las exposiciones estarán abiertas al público desde el 22 de marzo hasta el 21 de julio de 2024. Anne-Marie García, Associated Press.